La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Secretaria Presidente, ustedes ya saben, está acabado el proyecto en su fase que señala el artículo 68 de la Constitución Política, la insistencia al Presidente de la República y acá corresponde departearlo en particular. El que otorga reajustos de remuneraciones a los trabajadores del sector público, conceda guinaldo, conceda otros beneficios y modifica diversos cuerpos legales con discusión inmediata. Igualmente se ha renovado la discusión inmediata para el otro proyecto ley que está en la tarde, que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación pervularia. Presidente, asimismo, informo que me ha notificado la secretaría que hay una comisión unida, ¿no? La sala acordó una comisión unida de acienda con economía para el servicio de... De Fogapé. Y eso significa que es una sesión distinta con otro secretario, para que ustedes sepan, y es otra sesión. La comisión unida, nosotros lo teníamos en primer lugar hoy día, sin embargo, ha sido trasladado a una comisión conjunta, digamos, de economía con hacienda. Por lo tanto, reglamentariamente, la comisión más antigua es la que lo lleva, y esa es por el dígito, economía 03, esto es 05. Eso es lo único que les puedo informar, es una resolución de la sala, presidente. Sin embargo, nosotros tenemos sesión de hacienda a las 3, para ver el otro proyecto de discusión inmediata, que es el proyecto de la subvención pervularia. Por lo tanto, la comisión unida, yo le hablé con el secretario, que tenía que sesionar a las 6 de la tarde o mañana. Ya, pero a ver, María Eugenia, yo me perdí un poquito, porque, a ver, antes de entrar a ver el tema del reajuste, lo que usted me informó ayer, era que habían dos proyectos de ley con discusión inmediata, que es el de subvenciones de educación pervularia y el de Fogapé. Y yo decidí poner en tabla, no, este no estaba con discusión inmediata, pero no había entrado todavía por la sala, porque recién entró ahora. Y yo, en mis atribuciones, fijé como primer tema el proyecto de ley del Fogapé. Porque yo creo que en ese vamos a poder legislar más rápido que en el otro, porque en el otro tuvimos una discusión donde quedó en evidencia que había un punto de vista distinto. Ahora, eso no es dramático porque se lo suelen votando, pero, en mi opinión, va a ser más complejo, dada la tramitación que tuvo en educación y las indicaciones que anunció el Ejecutivo. Por lo tanto, ahí partimos discutiendo indicaciones y yo entiendo que en el caso del nuevo Fogapé, independiente yo pueda tener reservas respecto al mecanismo, hay una urgencia que llegue a algún tipo de ayuda. Y yo, por lo menos, estoy de acuerdo en que tratemos de agilizar. Yo buscaré que sea la ayuda más idónea a las expectativas que me han planteado las pymes, pero la verdad que a esta altura lo perfecto puede, digamos, también ser enemigo, digamos, de la necesidad que tiene la gente. Entonces, objetivamente, a mí me parece que hoy día en la tarde, si logramos despachar esto a un tiempo razonable que tenemos que hacerlo porque está la sala, deberíamos hacer un esfuerzo para avanzar en el Fogapé. Yo estuve de acuerdo con la solicitud de economía de hacer una comisión unida porque, a mi juicio, eso permitía acortar los tiempos legislativos. ¿Ya? Y para mí es relevante, dado que hay una urgencia y todos sabemos que vamos a sesionar hasta el miércoles y después tenemos un periodo largo de receso que es hasta el 4. Si hubiera voluntad en el Senado, eso ya no depende de mí, lo coordinará la mesa de la Cámara con el Senado. Entonces, yo lo dejo planteado porque mi interpretación, María Eugenia, del acuerdo que se dio hoy día y si no, eso se puede revisar y se tomará otro porque lo concordamos con el presidente de la Cámara, es que nosotros, votando esto, entrábamos a Comisión Unida para ver el tema del Fogapé y no parvularia. Ambos tienen igual urgencia, discusión inmediata, por lo tanto, es atribución nuestra, ponernos de acuerdo. Yo lo planteo como un problema. Ahora, alguien me diga, mire, es que yo quiero bloquear el horno, no, si lo otro lo vamos a tener que votar igual. Pero yo veo... Pregunta reglamentaria, ¿no? Sí, una consulta reglamentaria. ¿Qué pasa? A mí, yo comparto la prioridad que usted da, presidente, pero cuando hay dos proyectos con discusión inmediata, entiendo yo que prevalece el que ingresó antes que el otro. ¿Es así? Y si no, para que lo resolvamos, presidente, ¿cómo enfrentamos? ¿Y quién preside Economía? Presidente. Presidente, lo que sucede es que reglamentariamente sigue sesionando a la Comisión de Hacienda con su proyecto de discusión inmediata en lo que corresponde a subvenciones. Vino para acá el secretario de jefe, el diputado Lorenzini, lo escuchó, yo le dije que viniera para que me precisara, porque los diputados no tienen el don de los bicuidas de poder estar a la misma hora en distintas partes con distintos proyectos. Y entonces, me señaló de que la Comisión Unida tiene que sesionar después que sesione Hacienda con la subvención, porque eso señala el reglamento. La Comisión Unida tiene que ser citada luego que la Comisión Madres esta o Economía, cualquiera de las dos, si tiene un proyecto de discusión inmediata, ese prima. Y luego sesiona la Unida. Pero esto tiene que revertirlo en los comités. Yo no, no es mi decisión, es de los comités. Porque tenemos otra con discusión inmediata que es el reajuste. No, respecto de los dos que están tablas en la tarde. Pablo, esta es una sesión es una sesión especial. María Eugenia, yo les pido una moción de orden. A mí lo que me fue informado por la Secretaría era que teníamos para el día de hoy dos proyectos de ley con discusión inmediata y que en ese contexto, aun cuando hayan normas, es atribución del presidente fijar la tabla. Y yo fijé en la tabla que si les llegó a ustedes que veíamos primero el proyecto del FOGAPE. Yo voy a conversar con la mesa de la Cámara y si la interpretación de la Secretaría nos inhabilita a poder ver en la tarde del FOGAPE no hay sesión unida porque eso es voluntario y le pedimos a los comités que la desarmen y lo vemos solo porque el ánimo era entrar al FOGAPE con la urgencia que tiene si es una cuestión real y eso independiente que todos vamos a expresar nuestra opinión y vendemos audiencia y a uno nos gustará o a uno nos gustará pero todos sabemos que la segunda ola es una realidad y eso genera una urgencia en las pibes. Entonces, el otro tema es un tema controvertido vamos a tener debate y yo creo que se nos va a alargar esa es mi impresión y ni siquiera sé si están los votos en la sala entonces que a mí me pongan como una urgencia votar el de subvenciones lo veremos mañana si alcanzamos. Entonces yo voy a hacer esa conversación con la mesa una vez que terminemos esto y nos ordenamos. Ya, entramos al reajuste que también es relevante. Bueno, presidente a las cuatro. Hasta las cuatro se están de la sala así que puede ir a buscar un sanguchito diputado Pérez y le damos permiso que se lo coma en la sala del lado para que no desfallezca. Presidente, bueno da la importancia que tiene el tema ¿por qué no lo conversa ya con la mesa para tener claridad? Porque si no aquí vamos a terminar una hora, dos horas más y no vamos a saber qué pasa. Pero dele a eso presencia, confío. Presidente, si bien es cierto el trámite obligatorio de esta comisión es la discusión en particular ustedes ya votaron artículo en particular eso no significa que no puedan volver a votarlo porque la norma señala que la discusión en particular hay que hacerla. Ahora, si ustedes acuerdan que todo aquello que ya aprobaron en la forma que lo aprobaron yo lo tengo acá y que se dio en el informe anterior ya está votado en particular tendrían que acordarlo por unanimidad porque aunque no lo dice el reglamento me parece toda lógica que algo que ya está votado y lo quieran volver a ver o no verlo porque es obligación votarlo y no quieran verlo y que rige lo anterior ya acordado tendría que ser por acuerdo y ver solamente la indicación nueva que ustedes la tienen en su comparado que es un artículo octavo nuevo y está en la página setenta y nueve del comparado nuevo es una sola indicación disculpe es que antes de Mario Eugenia antes de entrar a esa parte que es relevante en lo formal yo le propongo que usted nos recuerde el resultado de la votación en particular ya cosa que tengamos porque como hay normas rechazadas en rigor también hay que ver las rechazadas creo yo o sea a ver dicho de otra manera como hay normas rechazadas y esta es una segunda discusión yo podría perfectamente decir se acuerda en lo que fue aprobado respetar esa mayoría por así decirlo no así en lo que fue rechazado en lo que podría haber un dado entonces recuérdenos que fue lo que rechazamos y aprobamos en lo grueso ya pero no lo hemos definido todavía a Pablo no hay una indicación hay una indicación distinta ya pero por eso estamos dando una opinión la secretaria puso un tema ya frente a eso yo creo que es relevante que les recuerdo antes de eso la palabra presidente la palabra antes de eso y si diputado entonces vamos a abrir antes de que la explicación de María Eugenia una palabra sobre el punto que ella manifestó de lo formal que es una situación en mi opinión suyente diputado Ortiz diputado pidieron la palabra diputado Ortiz mira yo concuerdo en lo siguiente obviamente que lo primero el reajuste segundo me parece bien como acuerdo que analicemos lo que aprobamos si hay hay una NMEA que se apruebe pero los que rechazamos que fueron los primeros treinta y dos treinta y tres artículos incide en el porcentaje del reajuste la consulta que le quiero hacer a usted presidente a través suyo como presidente a nuestra secretaria abogada de la comisión fuera de los doscientos mil el bono COVID ha llegado otra indicación del gobierno antes que me conteste está presente el señor ministro o el señor subsecretario de Hacienda para que ellos digan si hay la voluntad si hay la disposición de nuevas indicaciones que inciden directamente en los artículos que rechazamos empezando por el artículo primero que lo rechazamos en función del reajuste al 0,8 a contar del primero de diciembre con las rentas que sean superiores a un millón quinientos mil y el otro también que lo rechazamos el 2,7 a todos los funcionarios hasta igual o inferior a un millón inciden directamente o sea ¿por qué no le preguntan al ejecutivo? si hay disposición si hay voluntad porque si hay disposición y voluntad cambia todo absolutamente eso es todo señor presidente ya a ver si está solicitada la palabra el diputado yo voy a dar todas las palabras que sean solicitadas antes de resolver como corresponde y también vamos a autorizar el ingreso proponiendo de tres dirigentes que están afuera que es el presidente de la NEF la presidenta de la CONFUSAM y la presidencia de la FENAP solo tres para no tener problemas de aforo en la sala me imagino que sí yo lo estoy planteando en la comisión si no lo hubiese resuelto como un problema digamos de mutuo propio no por eso por eso por eso hablé de tres ahora si con los tres igual que vamos sobre aforo ya no depende mismo María Eugenia sí a ver bueno acá hay dos cosas una cosa es el tema de la foro y otra cosa es el tema reglamentario respecto en la etapa que se encuentra este proyecto de ley la sesión anterior se votó en general y por eso hubo audiencia y se votaron a las personas porque el reglamento el aforo obviamente con los diputados es suficiente porque atrás afuera está no es el que está ahí son 10 personas el que está afuera anotado afuera dice 10 sí ese es por lo tanto no pero el tema reglamentario presidente es distinto y como está en votación en particular no hay audiencia ni aún por unanimidad no estamos hablando de audiencia María Eugenia simplemente que escuchen la votación pero como eso te quede con el aforo no pero bueno si hay una reglamentación una limitación del aforo hay que respetar esa limitación y punto no hay más que discutir si eso es lo concreto diputado auto yo entiendo que el procedimiento usado de insistencia lo que hace lo que hace es reanudar un trámite y por lo tanto es natural que la comisión y la sala tengan el derecho de revisar la totalidad del proyecto porque es obvio que la introducción de determinadas modificaciones en un artículo pueden incidir en la determinación que toman los distintos diputados respecto de otros artículos y en consecuencia debería y yo entiendo que el reglamento no lo impide votarse en particular como si se hubiera reiniciado el trámite o sea desde foja cero muy bien diputado Lorenzini gracias presidente antes a través suyo la secretaria y pueden los dirigentes contactarse por Zoom desde fuera eso pueden hacerlo o sea no está prohibido no lo que yo siguiendo un poco lo que decía el diputado Ortiz evidentemente el artículo 1 no es cierto afecta a varios más dentro de de los 80 o 90 que hay ya es bueno el pronunciamiento porque yo he planteado incrementar el tope del reajuste 2,7 del millón y medio que hay a 2 millones y medio ya entiendo y conversaciones con el ejecutivo que no estarían disponibles pero si hacer un avance hasta 2 millones si eso pudiéramos ratificarlo al menos yo voy a respaldar aquello y esto podría posibilitar ya todo lo que sean los primeros artículos de reajuste que van relacionados con esto entonces sería bueno tener previo una opinión porque según eso podemos agrupar y si no claro habrá que ir uno por uno presidente gracias diputado Lorenzini ya alguna otra palabra diputado sí pero antes terminemos toda la para hacer una ronda y así el ejecutivo tiene más elementos para poder responder diputado chilín presidente yo creo que aunque el proyecto que remite el senado por el acuerdo de los dos tercios es idéntico al que despachó la sala de la cámara de diputados por la vía de rechazar la idea de legislar de él mismo no cabe duda de que de una semana a otra la consideración del contexto político puede haber cambiado lo cual lleva a que más bien seamos favorables a que se consiguiera el proyecto en su totalidad pero como no solo nosotros hemos reflexionado sino que es probable que también el gobierno haya reflexionado yo creo que para poder entrar a este camino un poco sombrío y tortuoso sería bueno escuchar si el ejecutivo tiene algo nuevo que decir porque nosotros solo podríamos considerar como nuevo el contexto político de esta semana en relación al anterior no hay una letra aunque dicen que hay una indicación referida a no sé qué que nos haga pensar de que las cosas en cuanto su mérito propio han cambiado gracias gracias diputado bueno entonces diputado Manuel Monsalve ya intervino José Miguel de nuevo es que yo es que diputado Ortiz estamos en la primera ronda usted intervino primero déjeme terminar la diputado Ortiz sí yo no yo hablé ya hombre ya hablé nada más eso es que leíste tarde después lo que había estamos no hablé si estamos claros diputado Ortiz no se preocupe diputado Monsalve a tomar la palabra o no gracias presidente bueno efectivamente yo considero que por ser una existencia estamos sobre el mismo tema pero en un nuevo debate entonces hay que ver si hay modificaciones en torno a las posturas que se expresaron durante el primer debate donde el proyecto fue rechazado en la sala ¿cuáles son los puntos respecto a los cuales presidente me gustaría conocer si hay disposición del gobierno a modificar las posturas que se expresaron en el primer debate? primero ya por todo es conocido y se valora la disposición del gobierno de entregar un bono a los trabajadores del sector público de salud es un hecho que se valora era una demanda que los miembros de la comisión de hacienda en la sala defendió durante el primer debate ¿cuál es el punto que hay que preguntarle al ejecutivo aquí? tiene que ver con el concepto de universalidad del bono porque entiendo que este bono está dirigido a quienes trabajando en distintas instituciones de salud han contribuido al combate a la pandemia por COVID-19 ¿qué es lo que se ha pedido y qué son los temas que me gustaría que pudiera aclarar el ejecutivo? primero está la situación de los honorarios hay que recordar que a partir de marzo una parte importante del reforzamiento a las capacidades del sector público de salud para combatir ya sean las unidades de cuidado intensivo, las unidades de cuidado intermedio, los servicios de urgencia para combatir y tratar a los pacientes ha sido a través de la contratación de profesionales a honorarios y por lo tanto esos profesionales a honorarios no están considerados en este bono me gustaría ver cuál es la disposición del ejecutivo de alcanzar un acuerdo para incorporarlos cuáles son las dificultades que hay y sea a disposición a que busquemos un mecanismo que permita resolver esas dificultades segundo lo mismo se plantea respecto a trabajadores que se desempeñan en el sector de salud porque hay que recordar que producto del estado de excepción el ministro ha constituido una red única para enfrentar la batalla contra la pandemia esto ha involucrado instituciones de las fuerzas armadas ha implicado también el despliegue de, no me acuerdo cómo se llama, la empresa aeronáutica que es la que finalmente ha estado desarrollando la tecnología para generar los ventiladores mecánicos entonces la pregunta respecto a los hospitales institucionales que se han incorporado a la red que son públicos en virtud de que pertenecen también a las fuerzas armadas la pregunta es si el gobierno tiene una visión respecto a esto a los trabajadores que allí están que no son trabajadores de las fuerzas armadas son trabajadores que están contratados a través del código del trabajo estoy haciendo consultas para precisar esos temas respecto al poder adquisitivo que es el otro punto en debate aquí se ha planteado que como la tarea central que han planteado los gremios es mantener el poder adquisitivo hay un debate respecto al punto de corte aquí el diputado Lorenzini yo me sumo a eso ha planteado un subir un punto de corte a los dos millones y medio entonces me gustaría saber cuál es la disposición del ejecutivo para modificar el punto de corte que hoy día está en los dos millones y medio y lo cuarto tiene que ver presidente con algo que se instala en toda negociación y que ha estado presente en toda la ley de reajuste que nosotros hemos votado desde que tengo memoria que es la reposición del bono de término de conflicto y me gustaría saber cuál es la disposición del ejecutivo respecto a reponer ese beneficio con el objeto de que veamos si hay condiciones para acercar posiciones porque la idea no es repetir las mismas posiciones del primer debate si no esto no tendría ningún sentido hay que ver si en esos temas hay disposición a flexibilizar y yo solo y termino aquí hay ciertas cosas en particular en el cual seguramente vamos a mantener diferencias y que creo yo que en particular hay que votarlas de nuevo voy a colocar el caso del artículo 45 y 46 que es el traspaso de los funcionarios de Corfo voy a colocar el caso del artículo 86 si más no recuerdo que tiene que ver con la cesación en sus cargos de los funcionarios públicos mayores de 75 años pero yo entiendo que allí se mantiene la libertad de que podamos votar de acuerdo a nuestras propias convicciones en particular esos artículos gracias presidente llamado a votar en la sala entonces vamos a votar volvemos y mientras tanto el ejecutivo puede tomar nota atentamente de las solicitudes que hizo el diputado Monsalve y que nos interpretan en gran parte no totalmente porque por la gran mayoría de la comisión pero no por toda para que nadie quede inhibido ya vamos a votar y volvemos me solicitó la palabra antes de dársela al ejecutivo el diputado Cosme Mellado que había quedado pendiente al momento que se interrumpió la sesión diputado Mellado gracias presidente presidente seguramente igual que todos mis colegas hemos hablado con los diferentes gremios en el país en distintas regiones en la región de Oji yo estaba en contacto con los gremios de la salud y la verdad es que después de esta firma que nos informó el ministro con respecto a este bono COVID que está incluyéndose en este proyecto según expresado por ellos la única alternativa que le ofreció el gobierno y lógicamente en la misma línea el diputado Monsalve deja fuera los honorarios y no hay claridad con respecto a los reemplazos esto también por el intermedio presidente al ministro que han estado este año y no lo podrían recibir es por eso que también expresan ellos que debe ser para el 100% de los trabajadores indiferentemente su calidad contractual este bono COVID viene a reemplazar o a borrar el bono del término de conflicto y además rebajaría el bono de vacaciones comparando todo al final o sea siguen perdiendo los trabajadores la salud el poder adquisitivo esperamos que el ministro de parte del ejecutivo veamos qué propuesta trae adicional a este artículo único presidente gracias gracias diputado Cosme Mellaba le damos entonces la palabra al ministro de Hacienda aprovechamos de saludar al subsecretario de Hacienda que está presente y también a la directora o subdirectora perdón de racionalización Cristina Torres ministro gracias presidente buenas tardes saludo a todos secretaria a la diputada Cid que está allá y a diputado Ortiz Ramírez y don Gastón von Müllenberg presidente a ver primero el ánimo de avanzar está yo escuchaba atentamente sus planteamientos déjeme partir por los puntos complejos se ha dicho acá que hay que extender el bono de la salud en que logramos un acuerdo con todos los gremios lo tengo acá firmado para que ustedes lo vean no quedó nadie afuera y la verdad es que ayer estuve yo presencialmente el clima no solo fue muy positivo sino que de mucho justo agradecimiento me parece a mí porque los trabajadores y trabajadoras de la salud cumplieron un abnegado rol esto está beneficiando presidente a más de 200.000 trabajadores y trabajadoras si no me equivoco son 220.000 y esta negociación se extendió porque originalmente nosotros como ejecutivo habíamos planteado lo que nos parecía bastante razonable que este bono llegara en realidad a los trabajadores que habían estado en la primera línea pero fruto de esa negociación extendimos el universo a todos los trabajadores independientes que hayan estado o no en la primera línea así que lo primero que quiero reivindicar que este es un acuerdo transversal con todos los gremios me imagino que el rol gremial tiene sentido precisamente en eso en llegar a un acuerdo suscribirlo y firmarlo como está acá en relación a los trabajadores honorarios hay una dificultad práctica bien importante que yo la resumo en las siguientes preguntas ¿cuáles trabajadores honorarios? ¿de qué antigüedad? ¿de qué jornada? ¿cuándo fueron contratados? ¿cuándo terminaron sus funciones? y la verdad presidente para ser súper honestos como ya nos ha pasado en otras discusiones este tipo esa información no la tenemos no la tenemos así como no tenemos la información de las nóminas de los empleados municipales y tenemos una indicación en este proyecto de ley que plantea poder obtener esa información precisamente para poder responder a este tipo de preguntas en el futuro no tenemos cómo responder a esas preguntas tan básicas que yo les he dado además está señalando además y ustedes lo saben porque llevan mucho tiempo varios de ustedes en el parlamento que nunca antes los trabajadores honorarios de la salud que son contratos entre privados que pueden ser por jornadas parciales por tiempo delimitado han estado incluidos en los beneficios que se discuten en reajuste del sector público entonces yo quiero llamar la atención sobre eso no es un tema netamente de voluntad sino que hay una imposibilidad de información que nos impide hacernos cargo de lo que se señala a menos que acá se plantea algo distinto en cambio yo me atrevería a proponer en línea con lo que acordamos en la sesión en el primer trámite en esta comisión de establecer una agenda de trabajo con esta información que vamos a tener precisamente para poder calibrar esos elementos y poder tenerlos a la vista en las discusiones que van a seguir pero la verdad es que la solicitud nos pide algo que es imposible no tenemos esa información y creo que es bien distinto tener un trabajador a honorario de larga data con jornada completa que estuvo en la primera línea alguien que simplemente usted contrató en un momento específico por una jornada parcial no sería justo que tuviesen el mismo beneficio me parece a mí tampoco sería justo que usted hiciera esto a nivel del estado central y no pudiera hacerlo a nivel del sector municipal entonces hay una imposibilidad práctica presidente yo lo quiero decir muy derechamente que nos impida avanzar en eso que se plantea la intención es válida pero hay una imposibilidad práctica respecto a los otros puntos que aquí se han planteado que resumo en términos del tramo que nosotros planteamos este millón y medio de pesos que tiene un reajuste por IPC el acumulado en 12 meses que es lo que siempre se hace millón y medio que en el estado central como hemos dicho se acerca a los 2 millones en realidad que cubre cerca del 80% de los funcionarios y funcionarias se ha planteado aquí elevar ese tramo a 2 millones y medio de pesos esto es más de 3 millones de pesos a nivel del estado central 3 millones 250 mil pesos para ser exactos y nos parece que ese es un límite muy elevado si estamos ya nos va a buscar un punto medio en esta propuesta y en base a ese punto medio que podría ser acercarse al tramo de 2 millones poder abordar los otros elementos que se han planteado en esta discusión relativo al bono término de conflicto nosotros estaríamos en condiciones de proponer adelante ministro estamos escuchando atentamente relativo al bono de fin de negociación o término de conflicto como se le suele llamar es raro el nombre ¿no? a partir del conflicto a mi siempre me ha llamado la atención pero en fin respecto a ese bono nosotros hemos planteado presidente yo quiero reivindicarlo perdónenlo la franqueza este año evidentemente que el reajuste tiene que ser distinto si la situación es distinta y estamos haciendo un esfuerzo grande en más de 200 mil trabajadores de la salud entonces avanzar en la dirección de un bono término de conflicto sí la disposición está pero no un bono término de conflicto 100% yo quiero plantear con mucha humildad que avancemos así como tenemos un bono de vacaciones que está a la mitad que planteemos un bono de término de conflicto también a la mitad por esta vez excepcional esa sería la propuesta del ejecutivo en términos numéricos en términos numéricos en términos numéricos presidente ambos en términos numéricos presidente ambos bonos naturalmente si uno avanza en el tramo de mover los 2 millones los beneficiarios de estos bonos también se reajusta ese punto de corte para llevarlo a los 2 millones actualmente estaba planteado con el tramo del millón y medio y en consecuencia ese bono término de conflicto al 50% implicaría un bono cercano a los 98 mil pesos presidente para aquellas rentas que estén hasta 720 mil pesos y arriba de ese monto y hasta 2 millones de pesos ese bono sería cercano a los 50 mil pesos en el bono término de conflicto eso es lo que nosotros podríamos proponer a esta mesa si hay ánimo de avanzar en esa dirección naturalmente tendrían que darnos un tiempo para presentar formalmente las indicaciones pero eso es cuanto puedo decir por ahora presidente muchas gracias muchas gracias ministro el ejecutivo ha hecho una propuesta general sí una propuesta general y particular que obviamente tendría que ser refrendada a 10 indicaciones antes de hacer la votación en particular en la comisión de tal manera que fueran a la sala independiente como cada uno fije su postura pero obviamente se ha planteado cuál es la disposición a acoger o no la postura me imagino para poder trabajar en las indicaciones ¿me pide la palabra diputado González? diputado Lorenzini si quiere la palabra se la entregamos para hacer su punto de vista pero aquí tenemos que cumplir con todos los formales que corresponde y el ministro ha hecho una propuesta y ha señalado que si hay disposición de votarla en la comisión en la ría de las indicaciones pero obviamente eso tiene que ser que estén presentadas solo tenemos la presentada la indicación del bono de los trabajadores de la salud pide la palabra el diputado González diputado Lorenzini diputado Ault diputado Chilin perdón Chilin y Meleri Chilin diputado gracias presidente yo quiero referirme a algunos elementos en los cuales el ministro plantea dificultades para poder proceder debo entender que en principio y aquí es una interpretación al ministro le parece razonable lo que se plantea pero expresa dificultades para poder implementarlo voy a colocar el caso de los honorarios que es lo que el ministro plantea que no existe un registro claro de cuánto tiempo han trabajado de cuántos son en fin también voy a plantear lo segundo que también se planteó en la discusión anterior que tiene que ver por ejemplo con los bonos de desempeño y los bonos de baja renta de los asistentes de la educación quiero recordar que cuando uno acuerda un reajuste del 2.7 ese reajuste se aplica a la remuneración pero también se aplica a los bonos por alguna por alguna razón por alguna razón los bonos de desempeño laboral y los bonos de bajas rentas en el caso de los asistentes de la educación no se le aplica este 2.7 se le aplica el 0.8 por lo tanto y este sería el segundo año por eso estoy pidiendo precisión respecto a este punto porque desde el punto de vista conceptual y aquí voy al punto de vista conceptual nosotros estamos acordando y ese es el espíritu que se reajuste en 2.7 después veremos el corte la remuneración y los bonos pero hay un sector de los funcionarios a los cuales no se le está aplicando esta reajusta a los bonos y por lo tanto se va acumulando una pérdida de poder adquisitivo año a año entonces aquí sumo un segundo punto donde el ministro dice que hay dificultades prácticas para implementarlo sumo un tercero trabajadora de salas cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos que este congreso cuando tramitó el proyecto de ley de nueva educación pública y se crearon los servicios locales de educación se entendió que las trabajadoras vía transferencia de fondos iban a quedar bajo el concepto de asistentes de la educación pero a pesar de lo que aprobó el congreso a las trabajadoras vía transferencia de fondos no se le entrega el bono de desempeño ni tampoco el bono de bajas rentas entonces tenemos problemas porque yo entiendo que el espíritu cuando discutimos el reajuste del sector público es cubrir a la totalidad de los trabajadores del sector público aquí estamos dejando a honorarios asistentes de la educación y a trabajadores vía transferencia de fondos fuera del concepto que estamos aprobando ahora el ministro ha planteado que tiene dificultades de carácter práctico por el conocimiento de las remuneraciones por el conocimiento de cuántos están contratados en fin de cuántas jornadas pero yo creo que conceptualmente deberíamos conseguir que esos trabajadores deberían tener el beneficio y si concedimos conceptualmente significa que tenemos que llegar a un acuerdo de cómo se resuelven los problemas prácticos que impiden ejecutar algo en lo que concedimos entonces yo entiendo que el ministro puede plantear que no es posible resolverlo ahora hoy día cuando se vote pero uno debería pensar que quedará reflejado la voluntad expresa del ejecutivo de resolverlo porque si lo que falta es información está bien habrá que recabarla y podrá demorarse el Estado un mes dos meses tres meses en recabar esa información pero una vez recabada esa información el Estado debería proceder a pagar los derechos que le corresponde a los trabajadores y yo pediría que buscaran una fórmula de que eso quedara claramente establecido porque si en marzo está la información ¿por qué no deberíamos pagarle el 2,7 reajuste a los bonos de desempeño o a los bonos de baja renta de los asistentes de la educación? ¿por qué no? simplemente porque el Estado no tiene la capacidad de recabar la información el costo lo tienen que pagar los trabajadores a mí no me parece que nosotros podamos asentar una práctica de esa naturaleza que porque el Estado no tiene capacidad de tener información al final los que pagan son los trabajadores entonces tenemos que resolverlo y yo lo que le pido a través suyo Presidente al Ejecutivo que habíamos hecho un acuerdo inicial en la discusión anterior que era constituir una mesa pero lo que yo quiero que quede claro es que la voluntad de reparar eso existe y que teniendo la información se va a reparar ese es un punto el segundo punto respecto a lo que el Ministro Presidente plantea respecto al denominado bono de término de conflicto aquí lo que está en discusión es que no se pierda poder adquisitivo está bien el 2,7 en teoría permite no perder poder adquisitivo en materia de remuneración pero hay otros y ahí podemos tener diferencias respecto al concepto pero hay otros beneficios que constituyen desde nuestro punto de vista derechos adquiridos entonces me gustaría y aquí hay que sacar cuentas porque por un lado se disminuye el bono de vacaciones ahora la pregunta el bono de término de conflicto no debería ser inferior a la pérdida que se produce producto de la disminución del bono de vacaciones porque si no igual se produciría en ese aspecto una pérdida de poder adquisitivo entonces yo no tengo las cuentas aquí pero la pregunta si ese concepto que es que el bono de término de conflicto evite pérdida de poder adquisitivo respecto a la disminución del bono de vacaciones si el ejecutivo tiene un cálculo al respecto porque lo razonable es que a lo menos el bono de término de conflicto no permitiera o tuviera por sobre lo que se pierde producto del bono de vacaciones gracias diputado Monsalve diputado Lorenzini gracias presidente agradecer al ejecutivo que ha aceptado al menos los dos temas que yo planteé se tocó la campanilla por lo tanto eso ya está aprobado en el primer en el artículo de llevar a dos millones el corte no es cierto y el tener no el total pero al menos se comprometió el ministro y así estará la indicación la mitad 100.000 pesos y 50.000 pesos para los términos no es cierto conflicto que es la mitad del bono completo quedó en 100.000 y 50.000 pesos por lo tanto siendo breve y concreto yo agradezco al ejecutivo está mi respaldo porque ha aceptado ambas indicaciones que va a poner ahí gracias presidente gracias diputado Lorenzini solo recordarle que posteriormente tenemos que votar en particular y hay que refrentar esto con el voto para que sea formal y vaya a la sala con esa votación que es la que tiene que ir en el informe diputado auto gracias presidente quiero abundar en la línea en la línea de lo que plantea el colega Monsalvi inicialmente nosotros hicimos una pregunta que todavía ministro no conocemos la respuesta nítida clara lo que yo quisiera saber lo que yo quisiera derechamente se lo digo en el mejor de los tonos es ver ese cuadro del reajuste efectivo con los números efectivos es decir yo quisiera saber aunque aunque sea para para el inventario quisiera saber cuánto ganaron las personas con ingreso menor de 500 en el año 2020 y cuánto van a ganar el 2021 cuánto ganaron las personas con menos de 750 y cuánto van a ganar el 2021 quiero por lo menos para saber aunque luego vote a favor eso no no es el tema pero lo mínimo es que nosotros sepamos con claridad cuánto ingreso van a tener el 2021 respecto de cuánto ingreso tuvieron el 2020 yo ya sé comparación de renta con renta sube 2,7 entiendo ahora para los que tienen hasta 2 millones de renta y 0,8 para los que tienen sobre 2 millones de renta pero no sé en cuánto evoluciona su ingreso total más allá de la discusión de si son derechos adquiridos o no son derechos adquiridos pero pero lo mínimo creo yo es conocer si el ingreso del 2021 va a ser menor mayor o menor o igual y en cuánto respecto del ingreso del 2020 y yo se lo pido encarecidamente ministro sin ironía sin nada pero es como el mínimo minimorum creo yo que esta comisión debe conocer a la hora de votar y lo segundo es respecto de los honorarios yo entiendo que nos ha puesto en discusión usted la pertinencia de incluir a los trabajadores de la salud que están contratados honorarios porque no se está premiando la condición de planta o de contrata sino que se está premiando la contribución que hicieron durante la pandemia ese es el sentido que tiene ese bono y por lo tanto obviamente no debiera recibirlo la secretaria que participó una semana honorarios porque estaba copado y que es obvio que si se si se incluye honorarios cosa en lo que yo estoy de acuerdo por supuesto se plantee honorarios que estuvieron un determinado tiempo de los seis meses por ejemplo con una determinada jornada mínima por ejemplo porque si no sería injusto que alguien que trabajó un poquito reciba lo mismo que alguien que trabajó mucho pero misma razón misma disposición es decir el gobierno contrató personas en marzo y abril para la pandemia que jugaron con el mismo compromiso que los que estaban de planta o a contrata debieran entonces recibir el mismo premio y si la dificultad es recabar los antecedentes esta comisión no va a tener ningún problema que eso demore en lugar de los diez días que va a demorar la otra entrega que demore dos meses porque de eso estamos hablando no estamos hablando de la imposibilidad práctica estamos hablando de la dificultad de allegar los antecedentes pero si uno establece criterios definidos por ejemplo seis meses y un mínimo de no sé de horas determinadas promedio debiera en el curso de un mes dos meses poder pagarle a ellos y sabemos por lo menos cuántos horarios totales se contrataron no debe ser más del 10 15% respecto del crecimiento digamos de la base laboral y por lo tanto yo invitaría a reflexionar sobre la extensión a honorarios con requisitos definidos que los igualen en en su participación en el combate al COVID porque sería muy creo yo injusto que con la misma participación o incluso podría ser llegar a ser hasta mayor participación en el combate al COVID no reciban el bono que tiene su origen y su motivación exclusiva en el combate al COVID ese es mi punto yo no sé si los compañeros de derecha compartirán este anhelo eso diputado lo vamos a saber de inmediato porque le corresponde la palabra al diputado Melero diputado Melero usted tiene la palabra muchas gracias muchas gracias presidente en primer lugar presidente yo quiero destacar el acuerdo alcanzado con la totalidad de los gremios de la salud por este bono de 200 mil pesos esto no es muy frecuente esto no es muy común esto la mayoría de las veces no ocurre ni en gobiernos de izquierda ni de derecha que la totalidad de los gremios de la salud hayan llegado a un acuerdo con el gobierno y un gobierno que dialoga para que no se siga insistiendo majaderamente que no se dialoga logra un acuerdo notable justo con la unanimidad de todos ellos tiene un valor que yo al menos he visto pocas veces y que es importante reconocerlo desde el punto de vista de las partes que participaron yo sé que hubo parlamentarios que ayudaron en esto yo sé que el gobierno se dispuso y los gremios también se plantea el tema de los honorarios presidente y la dificultad de hacerlo operativo yo creo que el ministro de hacienda ha abierto un camino para un problema que no es específico del momento actual sino que es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo por algo gobierno alguno ha dado beneficios a la gente que está en honorarios nunca ni Bachelet ni Lago ni Frey ni Elwin ¿por qué la izquierda opositora hoy día exige lo que en el pasado cayó? ¿por qué hoy día nos exige lo que durante 24 años no pudieron arreglar? entonces yo pido un poco de reciprocidad y de objetividad en esto en un camino que abre el ministro que es el de una mesa de trabajo porque el ministro de hacienda en esto sí ha sido majadero en insistir la dificultad de fondo que tenemos que no sabemos cuál es la planilla de trabajadores del estado este es el drama de la dificultad de poder aplicar políticas de estado para todos y de hacer el cálculo del costo que tiene porque esta es la comisión de hacienda como dice el diputado Llanesini muchas veces y cualquier cambio que se incorpore significa recursos y tenemos que saber si están esos recursos de dónde salen y cuánto cuestan en el área nacional entonces yo creo que es válido el planteamiento a lo que ha dicho el compañero Aut es válido el planteamiento que hace yo entiendo que hay un mundo del agente honorario que debe tener sin duda el derecho a recibir esto pero me preocupa la discriminación que se puede generar respecto a otros y la dificultad del estado para hacer esa discriminación entonces el ministro ha señalado un camino y yo creo que lo urgente no nos debe obstacularizar para enfrentar el problema permanente que tenemos presidente que es saber quiénes son los trabajadores en horario los montos que ganan el tiempo que llevan y la entrada y salida que se produque en este mundo hay un camino de solución pero no sé si va a ser posible creo que no por las dificultades operativas en esta ocasión pero sí el ministro ha hablado de la instalación de la mesa de trabajo lo tercero preguntar presidente de qué estamos hablando en términos de gasto cuántos recursos adicionales va a significar esto no sé si el señor ministro de hacienda tiene el cálculo pero yo así rápidamente en un cálculo simple que dice si se va a pagar a 220 mil trabajadores un bono de 200 mil esos son al tiro 60 millones de dólares adicionales no sé cuánto cuesta subir el rango de un millón y medio a dos millones cuántos trabajadores entran y cuánto cuesta ni tampoco sé cuánto costaría el bono mal llamado término de conflicto porque acá no ha habido conflicto alguno bono de de acuerdo digamos no sé la mitad de 91 mil hasta 720 mil y 50 mil porque yo escucho reiteradamente los discursos escuchaba hoy día al colega chino y decía si plata hay plata hay plata hay y yo digo cuánta plata más hay a Dios gracias tenemos un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que otros sectores se niegan porque acá hay un sector de la oposición que es muy bueno para no sumarse a ningún acuerdo y después exigirlo cuando las cosas se acuerdan hacen ese doble juego a cerrar partieron con con el acuerdo del del 15 de noviembre del plebiscito constitucional que no concurrieron pero después exigían y ahora quieren cambiar los cortes son buenos son bien inconsecuentes en eso pero bueno es terreno de otro campo así que me gustaría hacer la la pregunta también de qué es lo que financieramente esto significa porque estoy seguro que dado que ya el ministro de haciendo lo ha dicho presidente vamos a tener indicaciones al respecto entonces sería bueno entrar también a conocer más el detalle gracias gracias diputado Melero ha solicitado la palabra el diputado Marcelo Chilin diputado José Miguel Ortiz diputada Alejandra Sepulga que aprovechamos saludar que nos visita en la comisión de Hacienda muy venida bienvenida diputada Sepulga ojalá sea más permanente su presencia aquí en la comisión de Hacienda y el diputado Alejandro Santana que también ha solicitado la palabra diputado Chilin gracias presidente presidente en la misma línea de lo que plantearon los diputados Monsalve y Aude tengo la impresión de que medio entre líneas y como dubitativamente el ministro nos propone que demos por buena la idea de extender el bono de reconocimiento a todos los trabajadores que estuvieron exponiendo su salud y algunos su vida en lo peor de la pandemia y que hay una dificultad respecto de quienes trabajaron a un horario pero si estamos de acuerdo en que es completamente razonable y legítima la pretensión de extender a ellos este bono de reconocimiento bueno propongamos un camino para resolver las dificultades prácticas porque en la justeza de la medida estamos todos de acuerdo señor presidente ¿por qué digo de manera medio alambicada y dubitativa porque efectivamente es así pero ¿sabe ministro? mire yo tengo la convicción de que lo que pasa en este rato entre los que estamos reunidos aquí es lo que finalmente va a terminar pasando en todas partes la sala no va a modificar mucho lo que se convenga en esta sala y el senado no va a cambiar nada porque ya los conocemos son gente tímida le da susto todo devuelven la cuestión tal cual se la enviaron para allá claro bueno entonces diputado molero no se proyecte no se proyecte sabemos que tiene una expectativa ahí en atica marcelo prende por favor el minuto yo creo ministro que usted díganos directamente y de manera clara y contundente mire en el término de el límite de corte esto es lo que hay y punto en el tema de la extensión del bono de reconocimiento esto es lo que hay y punto porque aquí nos vamos a salir de a poquito a otro lado a negociar aquí lo que podemos simplemente hacer es evaluar la propuesta que nos está haciendo el gobierno en las materias que todos sabemos que son las más sensibles yo sugiero como procedimiento señor presidente siguiendo los pasos del diputado Ortiz que quiere co-dirigir con usted la comisión que demos por aprobado todo aquello que se aprobó por unanimidad en la sesión de la comisión antes de pasar a la sala y que bueno la sala finalmente igual ratificará porque a ese respecto no hay ningún debate no hubo ninguna indicación incluso usted podría preguntar si la comisión reafirma sus convicciones respecto de los artículos que tuvieron indicaciones y estas fueron aprobadas o rechazadas y que nos concentremos en los temas que yo creo que el gobierno nos tiene que decir con convicción de que es lo que quiere someter a la consideración del parlamento en lo que resta del trámite no creo que sea necesario darse más vuelta y hacer reconocimiento que si fue con el acuerdo del 100% fue con el acuerdo del 20% aquí lo que corresponde evaluar la justicia de lo que se está proponiendo punto gracias presidente gracias diputado chilin quedan tres palabras pedidas vamos a entregar esas palabras no sé si hay más que por favor se soliciten al tiro para después hacer una propuesta ya para hacer una propuesta entrar a resolver porque también se nos puede ir el tiempo en este proceso diputado jose miguel ortiz tiene la palabra señor presidente he tratado de ser muy serio siempre en esta comisión con eso contesto todo lo que me dijeron los colegas anteriores seguramente con sonda yo quiero recordar algo las dos primeras semanas de junio estuvimos buscando un marco de entendimiento en ese marco de entendimiento llegamos a un acuerdo los 12 mil millones de dólares y por qué lo digo en ese momento todavía no había un número muy grande de funcionarios funcionarias profesionales a honorario a lo largo de la red hospitalaria del país como también en la red de salud primaria y ahora es diferente entonces obviamente que esa gente que ha estado en la primera línea necesita un incentivo se ha expuesto su salud etcétera etcétera y hay otro problema nosotros acordamos en ese marco de entendimiento en función del problema sanitario es decir que toda la plata que se pueda ocupar en salud y si es necesario hay que hacerlo a mí me parece bien lo que dijo por ejemplo Pepe del punto de vista que en enero si tienen clara la cifra obviamente ahí hacerle reconocimiento con el bono y quiero plantear otro tema 31 de diciembre terminan todos los contratos honorarios que han sido vitales en toda la red hospitalaria del país y también en la de salud primaria vale decir municipal y hasta el momento todas las señales que ha dado de verdad en este caso el gobierno es que va se van a mantener lo discutimos en el presupuesto de salud en la tercera subcomisión se va a mantener esos honorarios para hacerle todo el tema de seguimiento a los temas más a una hora que se dice que puede venir un segundo brote aquí yo tengo el informe financiero como ingresó el proyecto son más o menos unas 25 25 aguinaldo pago diferencial aguinaldo bono de escolaridad etcétera 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 que tiene que ver con una cantidad grande y que se justifica por lo demás aquí tengo el informe financiero de lo que significa en este caso para los 200 mil para los alumnos para la salud ese bono son más de 60 millones de dólares es decir y por otro lado tenemos una cantidad impresionante que se justifica total y absolutamente después de la comisión mixta presupuesto este es el proyecto más importante pero aquí incide en el informe financiero presidente acaba de hacer una proposición en el ejecutivo de lo que me alegro que se haga hay las disposiciones de voluntad de conversar y negociar pero eso incide en el presupuesto y va en bastante plata incide en lo que significa ese 0,8 incide en lo que significa el 2,7 que dio a conocer que está de acuerdo hasta 2 millones entonces a mí lo que yo plantearía aquí si a usted le parece y a los demás colegas ¿por qué no le damos una media hora al presupuesto que ingrese las indicaciones para saber a qué atenernos y en función de eso votar para que se vaya a la sala he dicho señor presidente muchas gracias diputado Ortiz diputada Alejandra Sepúlveda muchas gracias presidente mire yo no soy miembro de esta comisión pero muchas gracias diputado Pérez pero como soy miembro de la comisión de trabajo en forma permanente y hay muchas materias aquí que nosotros revisamos aquí con el subsecretario como el ministro y la directora bueno la complicación de los honorarios y armar mesas por su intermedio presidente al ministro es que se han hecho múltiples oportunidades las mesas de trabajo con los honorarios desde la comisión de trabajo que hemos monitoreado han sido reiteradas y complejas porque al final raya para la suma no ha ocurrido una reforma sustancial entonces cuando uno dice mira es complejo el cálculo yo quiero solo colocar un ejemplo presidente los hospitales domiciliarios los hospitales domiciliarios que fueron fundamentalmente trabajados con personas hoy día y profesionales que son del área de la salud y que eran honorarios y que han sido un éxito tremendo fundamentalmente de refuerzo a la atención primaria y de refuerzo también a los hospitales tipo 4 de nuestras regiones entonces ahí es muy fácil porque yo no veo la complejidad del cálculo porque aquí hay boletas de honorarios que están en el servicio de impuestos internos que se pueden registrar que no deberían haber mayores dificultades ahora concuerdo en que tiene que haber un tiempo pues no es cierto no puede ser alguien que trabajó 15 días un mes etcétera pero sí yo no creo que haya mayores complicaciones en el cálculo de hecho cada servicio de salud hoy día sabe perfectamente quiénes son nombre y apellido root y cuáles son los tiempos en cuáles trabajaron esos profesionales yo la doctora Chihara del servicio de salud Higgins hemos conversado sobre esto y los datos están a diferencia un poco de lo que usted nos ha planteado permanentemente de la nómina de los funcionarios públicos que ahí hay que afinar el detalle pero en esto están las cifras lo segundo presidente es el artículo el artículo 86 que tiene que ver con aquello de sobre los 75 años o sea no me parece hoy que la indicación además presidente tiene que ver con el despido con 6 meses y no con un incentivo al retiro que es lo que ha ocurrido siempre entonces además con una reforma previsional que está en camino y que no es un precedente para el sector público imagínense la gente es vialidad tiene 78 años hoy día muchos de ellos están manejando tractores etcétera si pues ministro si eso es lo que ocurre en la provincia entonces está bien pero hagamos de eso hagámoslo bien y hagamos un incentivo al retiro nosotros ya hemos pedido votación separada de este artículo que yo creo que es absolutamente complejo desde el punto de vista de los derechos laborales de las personas y por último siendo también miembro permanente de la comisión de agricultura y trabajando muchos años en el tema el artículo 75 no sirve para los objetivos que nosotros le planteamos permanentemente al ministro de la comisión de agricultura si coloca por lo anterior los usuarios deberán haber sido haber recibido subsidio de dicho instituto durante el año 2020 no sirve en el objetivo para los pequeños agricultores no sirve entonces yo los invito los invito porque también vamos a pedir votación separada en eso a retirar esa parte del articulado porque si no no cumple el objetivo que la comisión de agricultura y el propio ministro de agricultura están pidiendo para que a partir de revalúo no compliquemos a la agricultura familiar capesina que de paso son los que alimentan el país presidente eso muchas gracias gracias diputada diputado santana diputado soto y muchas muchas gracias presidente a ver presidente escuchamos con atención al ministro yo tengo la impresión que ha hecho algunas propuestas concretas en términos de cómo generar acercamiento con el parlamento y por otro lado presidente hoy día estamos en un debate si dice si hablamos al tema del bono extraordinario de los funcionarios de la salud que existe producto del requerimiento que le hicimos a los parlamentarios de Chile vamos al gobierno o sea si no hubiera existido ese requerimiento que se bonifique de manera excepcional a quienes han hecho un esfuerzo excepcional durante todo este tiempo no sería parte del debate de la ley de reajuste estaríamos hablando de otra cosa las demandas estarían focalizadas quizás en alguna esquina que hoy día no florece producto de que si es importante reconocer si es importante reconocer a quienes han hecho un esfuerzo de manera extraordinaria durante estos meses producto del COVID y el riesgo inminente que significa atender a un país que ha sido afectado por esta pandemia de manera importante pero no podemos perder de vista presidente cuando hacemos una correlación de los hechos de ya de hace un tiempo y el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de las transferencias directas y aporte que ha hecho el Estado a una población afectada que esa población afectada principalmente está en el mundo privado porque sabemos que el mundo público afortunadamente uno tiene que agradecer y valorar afortunadamente no ha visto afectado su trabajo no ha visto afectado su salario producto de esta pandemia o sea podríamos decir que tienen un código de garantía de seguridad que el sector privado no lo da el sector público si lo ha entregado no olvidemos presidente que 500.000 funcionarios públicos en promedio tienen un salario de un 30% más al promedio de 7 millones de trabajadores estoy excluyendo obviamente los rangos ejecutivos estoy excluyendo a la gente que viene del mundo militar estoy hablando de personas que trabajan en una oficina que tienen una condición de funcionario y que cumplen un rol entonces claro podemos seguir presionando yo y esa presión ser infinita creo que nos están convocando a buscar un acuerdo donde existe una flexibilidad mayor y espero que podamos verlo de esa forma si me gustaría hacer un alcance y comparto este punto con el diputado Monsalve del tema del reajuste de los bonos permanentes y eso no sé si se requiere dejarlo explícito se entiende que debe ser automático pero hay un escenario que me gustaría poder aclarar yo sí comparto que si alguien tiene una bonificación que es parte del salario porque es permanente debemos tener la claridad absoluta de que va a tener una reajustabilidad equivalente al reajuste de su salario base yo creo que ese es un punto que tiene mucho sentido así que presidente sería bueno poder resolver esto ojalá ahora yo creo que las propuestas que como dije ha hecho el ministro son propuestas que que están están sobre la mesa digamos no sé si sobre esas propuestas que ha dicho hay alguna duda adicional que sería bueno que se las consultaran para poder seguir avanzando gracias presidente gracias diputado Santana tengo dos palabras pedidas que son las últimas que voy a dar para poder resolver el punto quiero insistir si no se nos puede ir la sesión y hay una sesión a las 16 horas de la sala también hay una votación en particular que igual tenemos de acuerdo en cómo realizar me dio la palabra el diputado Raúl Soto que aprovechamos de saludar que también nos visita en la comisión de hacienda y después muchas gracias presidente voy a tratar de ser bien breve la verdad que bueno hemos estado varios de nosotros en las bancadas conversando con los gremios y hay dos conceptos que se han instalado desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras con mucha fuerza que yo creo que son los que hay que reflejar en este debate y en un eventual acuerdo que es lo que entiendo se está tratando de construir el primer punto el tema del poder adquisitivo que los trabajadores y trabajadoras no pierdan poder adquisitivo y allí sumarme y reforzar la pregunta que hizo el diputado Pepe Aut porque es importante que el gobierno sea absolutamente claro con las cifras con el reajuste propuesto por el gobierno con el nuevo tramo de corte ¿verdad? aumentado a 2 millones de pesos para 2,7% y manteniendo 0,8% sobre esos 2 millones de pesos ¿verdad? más los bonos que está proponiendo ¿verdad? eso dividido en 12 en definitiva ¿verdad? en la suma de la resta los trabajadores ganan o pierden esa es la pregunta que hoy día tenemos que dejar establecido con claridad o bien mantienen ¿verdad? para saber efectivamente si se cumple con la propuesta última del ejecutivo ¿verdad? el no perder poder adquisitivo segundo no retroceder desde el punto de vista de derechos laborales adquiridos ¿verdad? el tema bonovacaciones está en un 50% los trabajadores pedían un aumento un porcentaje un porcentaje mayor ¿verdad? entiendo que el ejecutivo está cerrado respecto a eso pero se está abriendo a incorporar el bono de término de conflicto como lo quieran llamar también en un 50% que yo creo al menos desde el punto de vista simbólico digamos de que no se pierda eso como algo reconocido como algo adquirido me parece un avance un avance interesante pero es importante insisto que el gobierno dé claridad respecto de si los trabajadores quedan en la misma situación ganan o pierden y al mismo tiempo también sumarme a lo señalado por el diputado Monsalve para nosotros es muy importante que el ministro también se refiera a la situación de discriminación desde nuestra perspectiva que se ha tratado la particular situación de los asistentes de la educación y los BTF presidente muchas gracias gracias diputado Soto diputado Pérez gracias presidente saludar al ministro subsecretario a la subdirectora y a quienes nos acompañan de otras comisiones bienvenido la verdad que el gobierno el gobierno a través del ministro ya ha expresado lo que estaría en condiciones de ofrecer me imagino que eso tendrá que ser refrendado en las respectivas indicaciones y respecto a lo que se ha estado discutiendo respecto de la amplitud o la usaron un concepto universalidad del bono COVID quiero decir que el ministro fue bastante claro y ha sido claro en otro tipo de proyectos que se han visto acá con respecto a la dificultad de tener información precisa y no caer en este tema de una discriminación odiosa respecto a la gente que sí ha servido y que hoy día no sabemos a ciencia cierta cuántos son dónde estuvieron y qué funciones desempeñaron eso hay que ser realista y por otro lado respecto a los instrumentos de lo que decía el diputado Monsalve respecto de los hospitales institucionales entiéndase Fuerza Armada algunos hospitales universitarios me imagino entiendo y si no me corrigen por favor el ejecutivo ellos fueron financiados o sea las prestaciones que ellos en algún minuto cuando el Estado o sea el el Ministerio de Salud les pidió que adecuaran un número determinado de camas para enfrentar sobre todo el tema de las urgencias es decir la unidad de cuidado intensivo etcétera tal como se lo hicieron al sector privado vía convenio es decir se les pagó por los servicios prestados por las camas UCI por las camas UTI etcétera se les pagó por lo tanto serán los directores de esas instituciones de la Fuerza Armada o de las universidades que tendrán que ver si le dan el bono o no a los trabajadores de la salud digamos no contemplados en este bono que estamos discutiendo hoy día y finalmente decir que el aumento de 1,5 millones como tope que era para el 2,7% reajuste a 2 millones de pesos digamos como renta imponible perdón como renta como salario digamos del sector público significa saltar del 75% al 90% de los trabajadores del sector público o sea no es menor por lo tanto yo creo que si de concretarse esto yo creo que estaríamos cubriendo prácticamente al 90% de todos los trabajadores del sector público si es que esa indicación es aprobada por esta comisión en los tiempos que queremos y respecto a los BTF finalmente agregar que tenemos justamente a las 3 de la tarde una sesión para ver un mejoramiento en lo que es el financiamiento de lo que se denomina BTF entonces yo creo que esperaría un poquitito que pasa con ese proyecto porque hay recursos que sí o sí independiente de esta discusión de reajuste hay recursos para las trabajadoras bueno trabajadoras fundamentalmente de los BTF que no están considerando que es una manera de homologar en parte lo que sucede en la audiosidad que hay respecto a la educación parvularia con lo que es Junge Integra entonces también quisiera poner el acento en eso porque es un proyecto que vamos a tratar hoy día y que tiene discusión en medio gracias diputado Chilin diputado Chilin esa conclusión debe sacarla usted no me corresponde a mí responder ministro si quiere antes de dar la palabra cree usted que yo le propongo que podamos ordenar hay varias consultas que se han hecho al ministro pero antes de eso yo quería proponer un cierto esquema de trabajo porque también tenemos que tratar de ordenarnos en función en primer lugar de la sesión de sala después veremos lo que ocurre con los otros temas pero debemos de no regrasar la sesión de sala para que esto salga rápido porque aparte de la demanda justa que yo comparto de que no se afecte el poder adquisitivo también hay un problema práctico la gente está esperando que esto salga relativamente rápido porque tiene una expectativa de poder de alguna otra manera usar algo el reajuste para los gastos de navidad de fin de año entonces tenemos efectivamente una presión de tiempo también entonces lo que yo les propongo lo que yo les propongo es lo siguiente en primer lugar el ideal sería que retomemos a las 14 14.15 puede ser 14.15 que el ejecutivo ponga las indicaciones de lo que ha señalado después de eso nosotros partimos votando primero las indicaciones del ejecutivo que es lo nuevo posteriormente solo voy a votar aquellos aspectos en particular voy a haber aprobado todo aquello sobre lo cual no se pida votación separada voy a hacerlo al revés por lo tanto el diputado Monsalve ya señaló dos artículos pero háganlo formal y desde ese punto de vista votamos las indicaciones todo lo que no se pide votación separada se va por aprobado votamos esa parte y vamos a la sala ese es el mecanismo que yo les propongo entendiendo que el debate lo dimos en una sesión pasada por lo tanto incluso los argumentos ya están muy breves y pasamos a votar porque lo tenemos que hacer es refrendar con el voto y que la secretaria además tenga tiempo para que por lo menos le demos media hora para escribir el informe a la sala y que la sesión de la sala parta a las 4 entonces tenemos que a las 15.30 eso es lo que yo les propongo que 14.15 levantemos pero yo de todas maneras ministro si usted quiere responder a algún punto le damos la palabra y después levantamos la sesión hasta las 14.15 para que retomemos con indicaciones muchas gracias muchas gracias presidente he escuchado atentamente sus comentarios preguntas así que voy a tratar de responder lo que pueda responder y poder avanzar en la dirección que usted señaló como método de trabajo que parece muy muy eficiente a lo primero quizás es recordar y esto quizás se nos olvida o no tenemos por qué conocerlo que el reajuste del sector público en su conjunto implica recursos fiscales por cerca de 1.600 1.800 millones de dólares eso es lo que estamos hablando para que se entienda por qué hemos planteado con tanta claridad que este reajuste tiene que ser distinto eso es lo primero el segundo termino y yendo a un tema central que ha sido planteado acá lo planteó el diputado Monsalve otros el diputado me parece que es una fórmula que es interesante para buscar un acuerdo acá primero entender y dejar en el acta que este bono COVID como su nombre lo indica es excepcional y excepcionalizo tiene que ver con el COVID no algo permanente digamos la ley de reajuste lo estamos haciendo acá por razones naturales el vehículo que tenemos pero es excepcional es excepcionalísimo lo digo porque una vez que se crean los bonos después algunos plantearán que son derechos adquiridos para siempre y ese no es el punto y me permite responderle después al diputado la pregunta que me hiciera pero en ese entendido que es un bono excepcional es excepcionalísimo y compartiendo el sentido general ¿no es cierto? de que si hay un trabajador o trabajadora anorario que cumple similar función que tiene una cierta antigüedad que tiene una jornada completa eso debería ser reconocido creo que todos estamos en eso bueno busquemos el vehículo para que eso ocurra yo quiero proponer que eso no ocurra en la raíz de reajuste porque como se ha dicho ya por varios de ustedes y yo lo he refrendado no tenemos la disformación diputada le digo con mucha sinceridad efectivamente muy probablemente los servicios de salud cada uno de ellos podrá tenerla y no sé si en tiempo y forma para ser de bien honestos pero tener esa información centralizada no la tenemos y no es fácil tener imagínense nomás que no tenemos la información de los municipios yo quiero insistir en este punto es increíble nomás que no tengamos las nóminas de los funcionarios municipales es increíble aunque parezca terrible pero es así entonces lo que yo propongo en esta dirección si les parece tomando algo que decía el diputado es fijar un criterio primero y yo creo que propongo decir hagámonos cargo de los trabajadores y trabajadores honorarios de la salud que cumplan con los siguientes requisitos copulativos uno que tengan una antigüedad propongo de un año al menos y dos que tengan una jornada completa y con esas condiciones de borde nosotros comprometemos a través del ministerio de salud hacer esa nómina y podemos hacer una carta de respaldo en esta negociación en el cual hay un compromiso del gobierno de a través del ministerio de salud que él pague estos montos y nosotros asignaremos los recursos que sean necesarios para aquello pero me parece fundamental fijar esas condiciones de borde porque lo que sería de suyo muy injusto y lo sabemos es que hay trabajadores que quizás están contratados por unos días con una jornada que no es jornada completa que no ha estado en la primera línea uno se pregunta honestamente por qué con cargo a recursos todos los chilenos debieran recibir un bono de 200.000 pesos y la plata al final no es ni mía ni suya es de los chilenos la pagan con sus impuestos con bastante sacrificio entonces yo me atrevo a proponer ese camino no quedará en la ley de reajuste pero sí podemos y es parte de lo que podemos acompañar en las indicaciones una suerte de carta de compromiso de generar de generar aquello ¿no es cierto? y ustedes me podrán exigir la respectiva rendición de cuenta de cómo avanza esto con los recursos del mensaje eso es lo primero segundo el diputado Monsalve hacía una pregunta relevante él decía bueno y el diputado Soto también valoramos que el gobierno se haya abierto a que el llamado bono de término de conflicto de negociación como queramos llamarlo el ejecutivo esté dispuesto a reponer la mitad de forma tal de que este beneficio ¿no es cierto? quede referendado ¿no? y el diputado Monsalve pregunta pregunta si acaso si acaso esa compensación de llevar el bono de término de conflicto al 50% compensa o no la pérdida que había en el bono de vacaciones que también estaba al 50% y la respuesta es sí es sí porque el bono de vacaciones para los mismos tramos que estamos hablando en el tramo más bajo eran 60.000 pesos lo que se perdía y el bono de término de conflicto en los términos que estamos hablando son 97.000 pesos lo que se agrega entonces más que compensa esa pérdida entre comillas del bono de vacaciones por esa primera mitad y lo mismo sucede en los tramos más altos porque el 50% del bono de vacaciones eran 43.000 pesos y el 50% del bono de término de conflicto son cerca de 50.000 pesos así que en ambos casos compensa y creo que da respuesta a su pregunta los movimientos que hemos planteado de ampliar el tramo a los 2 millones de pesos que quiero insistir para un trabajador o trabajador del estado central en realidad son 2.600.000 pesos aproximadamente no lo perdamos de vista y efectivamente engloba al 90% de los trabajadores que han incluido ahí con el movimiento de los bonos de términos de conflicto que hemos acordado más los beneficios de la salud que ustedes ya conocen implican un mayor gasto fiscal en conjunto en torno de los 250.000 de bolos estamos hablando de recursos bien significativos yo espero que lo tengamos en consideración en lo que estamos discutiendo y termino con una pregunta que el diputado ha hecho repetidas veces y yo voy a tratar de responderle de nuevo porque es una pregunta muy válida ¿no es cierto? esa pregunta con estas condiciones de bonos ¿cuál es la pérdida de poder adquisitivo? ¿cómo se compara respecto a lo que los trabajadores estudiaron el año pasado? la respuesta diputado voy a dar más o menos la misma que ir otra vez creo que la pregunta tiene un supuesto implícito que es que los bonos son a todo evento y no son a todo evento porque si fueran a todo evento no serían bonos ni serían sueldos por lo tanto eso solo señala eso ya señala que la brecha o la vara de comparación o una vara de comparación pertinente al menos no digo la una al menos pertinente es el saldo bruto si eso es lo que negociamos el reajuste entonces usted tiene razón es evidente que si nosotros estamos planteando que va a haber menos bonos que los que se han otorgado en un año normal obviamente por definición por aritmética hay una una caída de ingresos cuando uno engloba todo ¿no es cierto? pero insisto creo que lo importante es entender que los bonos son bonos son cosas que se negocian que se acuerdan y que no son a todo evento que no son a todo evento serían parte del sueldo con todo un ejemplo ¿no? para un trabajador que gana un millón y medio de pesos que era el anterior punto de corte que nosotros tenemos si nosotros consideramos la caída en bonos que estábamos contemplando originalmente estamos hablando de una caída mensualizada en torno al 0,4% entonces es una caída sí, es una caída por aritmética ¿no? pero justamente lo que hemos planteado en este reajuste distinto es que los bonos no son a todo evento tenemos un año especial y estamos haciendo un esfuerzo así como no es a todo evento el bono la salud excepcional esto es dinámico se mueve es lo que yo puedo decirle y para terminar por mi lado porque le quiero dar la palabra a Cristina para responder algunas preguntas más específicas que no me alcanza mi conocimiento responderla plantearle y agradezco que nosotros si estamos de acuerdo traeremos las indicaciones en los términos sugeridos más la carta en términos de lo que acabo de proponer para la votación pero Cristina había un par de preguntas sobre los asistentes de la educación y un par de cosas más gracias presidente gracias presidente por su intermedio algunas preguntas puntuales respecto del bono baja renta en general el bono baja renta está incrementado porcentualmente superior al 2,7% porque se aumentó el tramo del bono perdón se aumentó el monto del bono y su tramo en el entendido que el bono el bono del año pasado eran 35 mil pesos para rentas de hasta 519 mil pesos y ahora de 545 con renta de hasta 545 y este se tiene y este además tiene una línea de corte en 482 mil pesos que es quienes lo reciben de forma completa y el año pasado esa curva era de los 470 mil pesos ese bono de baja renta si se reajusta a nivel superior distinto el resto de los bonos que efectivamente se reajustan de acuerdo al reajuste general y en este caso el reajuste general es efectivamente el 0,8% ahora respecto del tema de los BTS tal como lo señalamos en la sesión pasada ahí nosotros compartimos que hay un diagnóstico que ya está refrendado por la Contraloría que es de público conocimiento que hay universos distintos y universos distintos cuando dependen de los servicios de local educación o cuando dependen de los municipios y ese es uno de los compromisos que ya asumimos para ver cuando les corresponde llevar el reajuste o no en torno a su sueldo y en el caso de cuando dependen de los municipios la Contraloría como recordará el presidente en un fallo en un dictamen del 2014 sancionó que ellos si tienen derecho distinto es los que son dependientes de los servicios de local educación que esos están en una nebulosa y eso es algo que nosotros queremos comprometernos a trabajar en la medida de la información que vamos a tener a partir del artículo de las nóminas de remuneración eso es un compromiso que ya se asumió el bono de los asistentes de la educación respecto de la zona eso es algo que también trabajamos la semana pasada eso es un tema que efectivamente aquí hay dos componentes el componente que cuando fueron trasladados a los servicios locales de educación no se les trasladó su asignación de zona porque principalmente hay por dos componentes se iba a hacer un estudio que determinara si es que era necesario poner o no la asignación de zona ese estudio evacuó un primer acercamiento del ministerio de educación sin embargo solamente cuantificó cuánto costaría llevar a cabo esa política pública sin embargo no contiene la realidad del personal de los servicios de local educación quienes en su servicio de origen algunos tienen un componente remuneracional asociado a la zona y cuando fueron traspasados como datos que no tenemos del código del trabajo no tenemos a la vista si efectivamente ya llevan ese componente o no y cuando fueron traspasados si se les traspasó realmente y además cuánto costaría en su globalidad porque si les damos si reconociéramos una asignación de zona para los que están hoy día traspasados más todos los que faltan es un costo que también debería evaluarse esos también son compromisos de trabajo que en la medida de tener la información se han ido asumiendo para poder trabajar durante este año cuando vayan llegando esas nóminas y poder tener a la vista un caso mucho más completo y eso creo que era de los BTF no sé si algo más que me... Presidente Presidente no es que no le respondí al diputado Chilin se me olvidó pero es una buena pregunta porque es un buen resumen de cuál es la propuesta concreta del ejecutivo entonces a ver acá me hago me hago eco de los tres elementos primero en línea con lo que planteó el diputado Lorenzini que parece que no está acá el diputado Lorenzini el tramo moverlo del millón y medio a los dos millones punto uno punto dos tanto en el bono de vacaciones que estamos proponiendo que sea la mitad también se mueve el tramo a los dos millones consistentemente hemos propuesto el bono de acuerdo de acuerdo llamémoslo así es más positivo ponerlo a la mitad y también mover el tramo a los dos millones y por último en atención a las preguntas que ustedes han señalado generar esta carta de compromiso llevámoslo por ahora así en el cual bajo criterio que hemos propuesto sean jornadas completas un año de antigüedad al menos el ministerio de salud pueda rendirnos cuenta de la información y proceder teniendo esa información como decía la diputada a entregar ese bono cuando es fase naturalmente una vez que tengamos esos datos y nosotros como gobierno nos comprometemos a las asignaciones que sean necesarias para tener esos recursos eso sería como el resumen que abarca propuestas de todos quienes han planteado ideas me han pedido la palabra tres diputados y diputadas pero yo solo quiero decirles que es súper específico porque tenemos que levantar la sesión para darle tiempo al ejecutivo que redacte las indicaciones y retomar ya entonces yo lo señalo porque tiene que ser muy específico diputado Monsalve diputado Alejandro Sebulve diputado Aut y vamos a levantar la sesión hasta las 14.30 para darle plazo al ejecutivo diputado Monsalve Muchas gracias Presidente ha quedado muy claro solo dos precisiones entiendo que respecto a tres planteamientos que tienen que ver con asistentes de educación y con trabajadoras vía transferencia de fondo hay un compromiso para buscar una forma de llegar a un acuerdo uno tiene que ver con que ellos no tienen las pisos salariales del sector público y eso se compensa con los bonos de baja renta un tema que debería terminarse de manera con una política más permanente segundo hay una discusión respecto al bono zona extrema y tercero hay un conflicto en el reajuste versus asignación de homologación de trabajadores vía transferencia de fondo y entiendo que esos temas los vamos a discutir en un espacio de trabajo para buscarle una solución y está bien que solo quiero reafirmarlo para que quede preciso en esta discusión segundo tengo una diferencia con la fórmula que el ministro plantea para resolver la situación de los trabajadores honorarios por una cuestión muy evidente porque la pandemia partió en marzo el esfuerzo para poder colocar al sector público en condiciones de enfrentar esta enorme demanda asistencial partió en abril y lo más probable es que se haya expresado con mayor fuerza en mayo o junio entonces claro si uno coloca una antigüedad de un año evidentemente todos los trabajadores honorarios que fueron contratados para enfrentar la pandemia quedan fuera y evidentemente ahí tengo una discrepancia con el con el ministro porque la idea es cubrir a aquellos no alcanzo el ministro tiene letra de médico entonces no entonces desde esa perspectiva claramente el año los deja fuera entonces yo creo que eso tiene que ser corregido bueno el ministro puede plantear un 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 plazo distinto que sería completamente razonable porque si no no cumpliría el objetivo que se le está pidiendo gracias diputado Monsalve diputada Alejandra Sepúlveda una era la las observaciones que había planteado el diputado Monsalve que que era bastante ilógico el año ¿no? o sea si esos son los criterios los criterios no no corresponde a la realidad que es lo que nos preocupa lo lo segundo es el artículo 86 y el artículo 75 que a mí me gustaría que entregaran una respuesta porque tiene que ver con lo que va a ocurrir en sala entonces ¿qué tiene que ver con el despido con seis meses ¿no es cierto? para las personas mayores de 75 años que debería ser ¿no es cierto? con incentivo al retiro y no como lo están planteando y y y lo que están planteando del INDAP con los agricultores que tiene que ver con la última frase que colocan que también es súper compleja porque tampoco le va a llegar ¿no es cierto? a las personas que hoy día lo necesitan ya estamos en la última parte por favor de la sesión con cosas muy específicas para me queda el diputado Soto y cerramos solo para decir que primero felicitarme de la la flexibilidad ministerial para acoger el tema de los honorarios solo decirle que si se establece el año de plazo obviamente ocurre lo que decía el diputado Monsalve la clave creo yo es mantener la vinculación entre la motivación del bono y los beneficiarios del bono los beneficiarios del bono son aquellos que jugaron un rol en enfrentamiento de la pandemia y por lo tanto entraron mayoritariamente después de marzo marzo abril mayo para enfrentar hasta ahora en realidad porque no han dejado los hospitales no han soltado a los que contrataron y por lo tanto si fueran ocho meses podría entrar seis meses sería ideal pero un año un año claramente deja fuera a casi todos don Soto sí presidente es la misma línea valorar la apertura ministro de verdad yo creo que es la forma en la cual se debe proceder en muchos otros proyectos y ojalá este diálogo y esta apertura se hubiera dado antes quizás ya tendríamos algún acuerdo en esta materia si el ministro se abre a incorporar o ver un vehículo para incorporar a los honorarios en el bono COVID para los honorarios funcionarios de salud bajo el argumento de que es un bono excepcional y de que adonde hay la misma razón debe haber la misma disposición verdad porque también estuvieron ahí en la primera línea no se condice con aquel argumento digamos el tema de la antigüedad de un año creo que efectivamente lo razonable sería bajarlo por lo menos a ocho meses de antigüedad o quizás un poco menos para que puedan entrar los que fueron contratados justamente para ese efecto sería injusto dejarlo afuera si esa es la razón de fondo y en segundo y último lugar presidente creo también al igual que el diputado Monsalve que si hay una apertura también del gobierno desde el punto de vista de abrir un diálogo para solucionar el problema de asistente de la educación y BTF que eso sea incorporado también formalmente a los tres puntos que ha planteado de este acuerdo el ministro Briones como un punto número cuatro para que ese esfuerzo no se pierda en el camino como ya ha ocurrido en otra en otra oportunidad gracias diputado gracias presidente bueno si toda la razón de la ley de los doce meses excluye así que estamos ya no tomar los ocho meses que ustedes señalan es evidente nada que decir ahí se me había quedado en el tintero la pregunta de la diputada Sepúlveda relativo al artículo setenta y seis setenta y cinco lo del INDAP nosotros lo que discutimos en la ley de presupuesto el problema que teníamos era el siguiente y creo que el artículo se hace perfectamente cargo de ese problema lo que se nos señaló era que pequeños agricultores que eran receptores de subsidio de INDAP lo iban a perder no porque fueran ellos más ricos sino que porque el avalúo superior cambió de tramo algo que es exógeno a su realidad entonces ¿qué es lo que nosotros comprometimos? dijimos en aquellos casos en que ese agricultor era beneficiario de subsidio pero que quedara fuera del beneficio porque el avalúo agrícola de su previo subió íbamos a hacer omisión de ese cambio exógeno y íbamos a seguir siendo beneficiario de subsidio que es lo que recoge la indicación porque en el fondo lo que dice es si usted el año anterior era beneficiario de subsidio INDAP porque cumplía con los requisitos varios incluyendo el valor de su premio y usted este año deja de ser beneficiario y potenciar porque lo único que cambió es que su premio subió de valor no se preocupe usted va a seguir siendo beneficiario del subsidio eso es lo que estamos planteando y esto beneficia a cerca de 1500 personas o usuarios según la información que nos ha hecho ver el Ministerio de Agricultura esa es la razón yo lo que les pongo es lo siguiente porque si nos quedamos con la particularidad no vamos a poder cerrar entonces yo les pongo levantemos la sesión 14.30 con la sí perdón perdón mi interés me sé que voy a terminar y el otro punto y el otro punto del conflicto que lo discutimos la otra vez yo lo entiendo es este tema del retiro de los funcionarios mayores de 75 años yo lo único que quisiera refrendar una vez más acá es que esto no es inusual de hecho hace bastante sentido o sea quién puede entender que haya personas de 85 años 80 años que las hay cumpliendo labores a tiempo completo digamos hay un tema de humanidad también ahí y en las universidades de hecho las universidades públicas incluyendo hay reglas digamos de cuál es la edad de los profesores el contralor general de la república no puede tener más de 75 años en el poder judicial sucede lo mismo entonces yo sé que esto es opinable bienvenido a su opinión nosotros estamos planteando una postura que no sale de aquello que impera en otros países que no sale de aquello que está en nuestro marco en distintas instancias así que eso es lo que yo puedo decir vamos a levantar la sesión 12.30 12.30 12.30